Oye, no tengo dinero para salir contigo, o si quieres mejor, mañana a ver qué tal me va en el trabajo. No te preocupes por eso, si no tienes dinero, puedes venir y vemos unas películas o platicamos en la banqueta. Yo tengo 40 pesos, podemos comprar unos chetos y un refresco para ambos. Lo que quiero es que vengas a verme, antes de que venga mi marido. ¡Hola! No sé si haya problema, pero estoy vendiendo pruebitas de embarazo positivas. ¿Para qué? No sé, pero de algo han de servir. Manden inbox y les contesto. Si les da penita, yo les mando mensaje. No está bien. Esta es de las cosas con las que debemos trabajar. Oye, solo quiero decirte algo. Te extraño un montón y quisiera una sexta oportunidad. ¡Bueno! Cuando te preguntan por tu ex, no sirve, se queda con el dinero. ¿Vas a querer alguna mojarra o suche? Oye, disculpa, no le mandes corazones, porfa, a mi marido. Está casado por si no te comentó. ¡Gracias! Solo le mandé mensaje para pedirle el menú. Apenas va comenzando su negocio y así trata a sus clientes. No te preocupes, amiga. No nos hace falta tu compra. Mañana te hablo. No mandes nada, ¿sí? Te amo. Buenos días. ¿Tiene desayuno sorpresa disponibles? Hola. Sí, ¿con qué dedicatoria? Gracias. Así. Quiero tres iguales. ¿Tres? Ya te mandé la pensión. Te recuerdo que es para los niños, no para tus cosas. Qué bueno que me aclaras que son para los niños. Ya los iba a usar para comprarme un coche. ¡Miserable! Todavía tienes el descaro de decir eso. Estás casado, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres soltera? Sí. Si estuvieras soltero, te invitaría a salir. Lástima que no. Pero igual y podemos salir a platicar, ¿o ne? No me gustaría que tuvieras algún problema por tu esposa. Pues probablemente. No creo, la verdad. De hecho, me ando separando. Ya tengo tiempo que no estoy bien. ¡Ah! Y a otro perro con ese hueso. ¿No tienes novio? Obvio sí. Por eso te pasé mi número. Esto está emocionante. Siempre quieres ser el amante. Te voy a registrar como pinturas cómics. Deja que me hagan mi foto de perfil. Hay que adentrarse en el papel. Hola. Tengo ganas de verte. Dile a tu esposa que vas a trabajar horas extras. ¿Otra vez? Te veo en el hotel de siempre y ahí llegando me pagas el taxi. Te extraño. Ella es una buena amiga. Les da baje a las amigas con los maridos solo para que vean que esos hombres no las quieren. Se sacrifica para desenmascarar a esos hombres. Miguel, ¿me puedes explicar qué significa esto? Estoy esperando tu respuesta. Amor, arruinaste la sorpresa. Quería llevarte este fin de semana y el motel ya está todo pagado y reservado. ¿Sabes lo difícil que es conseguir uno los fines de semana? Ponte algo sexy, bebé. Te amo. Amor, me asustaste. Ah, el amor joven. Ey, hola. Ya sé que no sabes quién soy. O bueno, a lo mejor ya sabes. Pero de todos modos te voy a decir. No sé quién eres. ¿Qué necesitas? Que dejes a Pedro. Llevamos dos semanas saliendo y dice que ya no te quiere. Pero no lo quieres dejar. Ya déjalo. Déjanos ser felices. ¿En dos semanas crees amarlo? Se ve que no lo conoces. No te preocupes si lo voy a dejar. Pero hasta enero. Sí, lo amo. ¿Y por qué hasta enero? Déjalo ya para que se venga conmigo. Lo voy a dejar en enero porque en diciembre le dan el aguinaldo y se lo va a gastar con mis hijas y conmigo. ¡Buena jugada! Hola, buenos días. Tú eres la novia de Luis, ¿verdad? Sí, buenos días. Porque la pregunta, ¿quién eres tú? Yo sé que no me conoces, pero siento que ya es tiempo de que sepas la verdad. Ay, no, gracias. Así me gusta vivir engañada. ¡Adiós! Amiga, date cuenta. Te iba a decir que fuéramos a cenar mañana, pero va a estar llenísimo donde sea. El miércoles mejor. ¡Amiga! ¿Qué pasó? Conseguí el teléfono. ¿Cuánto te costó? En cuatro. ¿Cuatro millones? Nadie está hablando de dinero. Ay, ahora ya entendí. Ten más cuidado con tus mugres y pon bien la dirección de tu casa, porque para la próxima no seré tan noble de devolver tus cosas sin destruirlas. No vuelvas a poner mi dirección. Fue un error de dedo y no entiendo cómo por qué te pones así. Tan fácil era decir que estaba equivocado y listo. Porque yo soy así, así que mejor mantente alejada. De verdad, no sé qué tengas contra mí. ¿Es amenaza? ¿Qué tenías esta mañana que estabas tan callada? Mmm, nada. Normal. ¿Ok? Si quieres, me cuentas el chiste que te contó la tipa de las empanadas esta mañana, para ver si me río un rato, señor Sonrisas. Oye, ¿la puedo subir, bebé? Ay, amor. Eso no se pregunta. Ya sabes que no.